La Policía Nacional del Departamento de Sucre, en un acto de solidaridad y gratitud a la labor policial, le rindió homenaje al patrullero William Alonso Díaz, un servidor de la patria que partió al reino de los cielos por el letal virus del COVID-19. A la Eucaristía, presidida en el comando de la policía en Cincelejo, asistieron sus padres, su esposa y una hermana. El coronel William Rincón Zambrano lideró el homenaje que la institución le rindió a este héroe de la patria. William Alonso Díaz tenía 39 años de edad y en la actualidad se desempeñaba como gestor en el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, bajo la tutoría de la comisario Daisy Carrascal Cuello. Era nativo de Duitama, Boyacá y desde hacía dos años y medio estaba en el departamento de Sucre brindando sus servicios. Su deceso se produjo en una clínica de Cincelejo, en la que completaba una semana internado. El COVID-19 le había afectado de manera directa los pulmones, por lo que el estado de su salud se había complicado. Tanto así que en la tarde del día jueves, en la sede del comando de policía, realizaron una misa para pedir por su recuperación. Telenoticias se une al dolor y le envía mucha fortaleza y condolencias a sus familiares. Telenoticias para estar bien informado.